hola que los amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a solucionar fotos de whatsapp no se guardan en la galería ok para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a la aplicación de whatsapp la seleccionamos entonces vamos a dividirnos los tres puntos que estamos viendo en la parte de arriba ok en los tres puntos que estamos viendo en la parte de arriba y vamos a darle donde dice ajustes dentro de ajustes vamos a ver una opción que dice chats entonces esta opción debe estar habilitada hacia la derecha ok ya con esto estarían todos los activos multimedia o todas las fotos vídeos etcétera se va a guardar en la galería si por ejemplo quieres solamente habilitar esta opción para un chat en particular que haya una persona en particular pues la vamos a seleccionar esa persona acá en el chat y luego vamos a darle a los tres puntos que están en la parte de arriba luego le vamos a dar donde dice ver contacto y este vamos a seleccionar la opción que dice visibilidad de archivos multimedia la seleccionamos entonces acá nos va a decir mostrar en la galería de tu teléfono los archivos multimedia nuevos que descargue desde este chat y le va a dar sí ok predeterminado sí y le da ok entonces éste ya estaría en todos los imágenes que lleguen hecha que se van a guardar en la galería todos los vídeos se guardarían en la galería sin ningún problema